Una especie de la que se conoce realmente muy poco y por eso pues estamos muy motivados a trabajar con ella. El conflicto armado me quita a mi mamá y a mi papá y estar en la cárcel me vuelve una mamá y el loli. Yo quería contar ese otro mundo que a nadie parece importarle y así comenzó esta película que terminé grabando durante dos años con mi teléfono y una cámara de bolsillo. ¡Sáquen los tejuinos! El Teatro Juárez se alza en el corazón de una capital barroca, ecléctico y lleno de historia. Cuba conoce a los héroes independentistas y revolucionarios mexicanos y viceversa. Yo no tenía sangre. Iba con un amigo, un vecino. ¿Ole rotates a mipektor y la prima ojo de una aprobación? No. ¡No. No. 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 Gracias.